Hola que tal, soy el maldito yo, os doy la bienvenida mis estimadísimos humanos a un nuevo vídeo de primeras impresiones en el cual voy a probar Astral Ascent, que es un juego de plataformas y acción con combates rápidos orientados a realizar espectaculares combos de habilidades, así como también con ligeros elementos de roguelag, un intenso sistema de progreso fuera de partida, que hará que en cada una comencemos con mejores condiciones y más poder a fin y al cabo, y también un fuerte componente narrativo no lineal, a medida que encontremos personajes en la partida de forma aleatoria o simplemente cuando regresemos al punto de descanso, al hub, para conversar con los que están allí presentes, iremos descubriendo poco a poco la historia del mundo que nos presentan, y todo y además con estética de tipo pixel art, con algunos diseños un tanto minimalistas en lo que sería el entorno de combate en el gameplay como tal, pero también con retratos y elementos mucho más detallados a la hora de conversar con diferentes personajes, en él visitaremos un mundo llamado el jardín, que es una prisión astral en la cual tendremos que enfrentarnos a sus guardianes, los 12 zodiacos, es un juego que personalmente nunca ha jugado, así que os invito a que me acompañéis, lo voy a jugar durante un rato y espero que podamos descubrir juntos en el proceso, en qué consiste, que nos ofrece, qué tal está y demás, se puede jugar con tipo de ratón o bien con mando, parece muy orientado al uso de mando, con lo cual así lo probaré, y antes de comenzar nuestra primera partida y ver lo que nos cuentan sobre el mundo que nos presentan, aquí comento una cosa y es que al iniciar el juego nos dejan elegir nuestra constelación, básicamente nuestro signo del zodíaco basándose en nuestro nacimiento, incluso indicándote el rango apropiado, en mi caso es Scorpio, el 28 de octubre, que se acerca de hecho, pero podrías por supuesto elegir cualquiera, y lo interesante, además de intrigante, es que al seleccionado te dicen que esta decisión tendrá repercusiones en tu relación con los zodíacos y podrás cambiarla más adelante, entonces no sé qué impacto tendrá, pero quizá lo veamos, en cualquier caso suena bastante interesante, y con ello ahora sí, podemos comenzar simplemente una nueva partida. A continuación, la galaxia ha sido golpeada por un final de guerra, un conquistado brutal, led por un general lleno de sangre, que se llamó el Mastro. sus armazes de solas, replacable creatures crush and invade planets in an instant then the master arrives and selects a handful of survivors the strongest the bravest the smartest the rest must choose between obedience or death the prisoners of the master are scattered in astral prisons museums to the glory of this ambitious war twelve supernatural and overpowered beings guard these astral prisons from which no one can escape the zodiacs to carry out my mission i found a way to infiltrate the garden the central prison a trip without a way out my mission eliminate the master i'm in the garden the central prison according to my intel there should be a prisoner outpost nearby let's find it ok pues si tenemos el planteamiento inicial bastante interesante hay que decir que el tema de enfrentar a los zodiacos es como muy típico en diferentes narrativas de fantasía así que esa parte no es tan llamativa pero el hecho de que sean seleccionados en base a que su planeta ha sido conquistado y son los mejores guerreros de ese planeta en concreto así como también que luego conviertan esos lugares en museos astrales prisión por la vez como exponiendo a la gente pues suena bastante intrigante en cuanto a cómo se desarrolla la historia a partir de esa premisa y con ello tenemos a nuestro personaje buenas actuaciones de voz por cierto así como también hay que decir que efectivamente una opción cuando inicias el juego es si activar o no las líneas que se pueden percibir de color negro en el exterior del spray de nuestro personaje por defecto supongo que podrías dejarlo desactivado pero sí que creo que da mucha más legibilidad que se vea mejor cuando te van a golpear o no con las líneas activas igual un poco menos estilizado pero en mi opinión queda bastante mejor en un juego que te va a exigir bastante precisión especialmente porque a veces el fondo podría ser del mismo color que nuestro personaje veo que tengo presalto directamente y con ello nos irán enseñando las mecánicas pero así de primeras podemos experimentar por nuestra cuenta veo que solo me puedo quedar agarrado a este tipo de superficie y no a la otra así que es bueno saberlo y tenemos ataque normal neutro vamos a llamarlo tenemos hacia arriba y nos indican que en el aire hacia abajo aunque en el caso de este personaje son ataques bastante cortantes circulares podríamos decir en la forma del impacto hay que decir también que hay como 4 personajes creo que seleccionables aunque estamos en el tutorial con lo cual nos ponen a protagonista pero después en el tutorial puedes elegir entre otros y creo que igual también hay alguno de DLC no sé si uno más o cuánto exactamente imaginemos que cada uno tendrá diferentes formas de jugar y con ello pues luego podrás elegir cuál se adapta más a tu estilo de juego vale tendremos que alcanzar el objetivo que nos presentan consejo podrás volver a dar un salto doble si aciertas a un enemigo con ataque básico de acuerdo mal momento para indicarlo pero lo digo porque me van a coger el movimiento justo también hay que decir que si vas a estar constantemente con actuación de voz habrá momentos en los cuales inevitablemente pisaré las frases pido disculpas de antemano pero no sé cuánto van a hablar a veces los héroes pueden llevar hasta cuatro hechizos distintos utiliza tu mana para lanzar un hechizo al maniquí recupera mana golpeando a los enemigos con ataques básicos cada hechizo puede gastar una cantidad distinta de mana en este caso por ejemplo gasta uno vale tiene un rango limitado así que tal que así más bien cuando utilices un hechizo entra en un periodo de recarga y no estará disponible hasta que termines una rotación de hechizos entonces tenemos como cuatro casillas aparentemente y quiere decir que no puedes emplear el mismo todo el tiempo sino que tienes que esperar a que rote lo cual personalmente creo que sí que le da un toque de identidad a este juego pero a la vez me parece poco controlable en algunos entornos o contextos a menos que te hagas cuatro iguales o cosas así entonces en concepto no me suena muy bien para ver que lo en acción la rotación de hechizo se terminará cuando hayas utilizado los cuatro una vez supongo que después veremos por qué es así imagino que los motivos es para equilibrar básicamente que no utilices el mejor hechizo siempre pero sí que se siente poco libre en ese aspecto poco personalizable si tienes que poner cuatro siempre el que encaje en la rotación el combo quizá no siempre encaje bien lanza un surigen enorme que vuelve al cabo un tiempo 438 estrella de metal tantos hay y diversos atributos imagino que el que está en rojito será el daño lo de 1 a 7 no sé si es el número de impactos pero en cualquier caso tiene también espacios vacíos y demás y podemos mantener pulsado previsualizar lo cual siempre mola para tomar una decisión con sentido un surigen enorme en línea recta bastante fiable a simple vista entonces no me indica ahora numeritos antes me ponía 1 o 4 vale pero ese es el 1 así que ahora podría lanzarlo el primero de ellos cuando haya un grupito por ejemplo para ti que eres más grandullón vale me marcan también cuando alguien va a atacar con una señal rojita y quieren fomentar el ataque aéreo digamos que el combate aéreo por eso lo de que reseteas el doble salto si golpeas de forma el aire con lo cual tiene sentido y tenemos un ataque en caída vale que veo que las setas estas pueden lanzar una onda ah pero se rompen ok está bien igualmente por ahí un cofrecito no sé si habrá en ocasiones algún paseízo secreto en las paredes lo clásico en este tipo de perspectivas ya estamos recogiendo un cristal rojito que no sé si será para desbloqueos fuera de partido o para moneda dentro de la misma ya que puede ser para ambas opciones y tenemos esquiva con frames de inmunidad que por defecto viene en la B yo le he cambiado al gatillo porque personalmente en estos juegos prefiero poder estar atacando y simultáneamente en un momento dado cancelar la animación evadiendo mientras que utilizas el mismo dedo para atacar y a la vez para esquivar tienes que soltar el ataque y tardas un poquito más así que parece mucho menos dinámico aunque sí que es bastante común que te lo pongan en la B en los botones flotarás de mando todo yo creo que no tiene tanto sentido si quieres agilidad ha recogido una esquirla curativa puedes acumular hasta 5 a la vez consumelas cuando quieras para curarte si tienes 5 esquirlas curativas cuando vayas a usarlas recibirás una bonificación de recuperación de vida puedo ver información más detallada para empezar nos indican supongo que arriba en qué punto del mapa estamos aunque en este caso tutorial pero tenemos por aquí los diferentes tipos de habilidades por defecto comenzamos con hojas etéreas en 4 posiciones y hemos puesto estrellas de metal y sí que puedes cambiar el orden desde aquí aparentemente luego tenemos marca sombría hechizo personal de Ayla este personaje se teletransporta al enemigo objetivo y lo golpea aplicando la marca sombría durante 6 segundos lo cual marca a los enemigos y aumenta el daño causado un 10% bueno no es mucho pero todo cuenta esquirlas curativas recuperas un 5% de vida máxima por fragmento y un 50% si el cristal está completo entonces en lugar de 25% que serían los 5 fragmentos uno por uno pasa a ser un 50% con lo cual sí que en este caso fomenta que lo utilices todo de golpe pero también podrías malgastar en ocasiones y asumo que no puedes elegir cuántos gastar simplemente es inmediato tenemos tagas lunares tallas a partir de una caída y heredadas por varias generaciones asesinas interesante espacio de aura que tenemos dos huecos y luego en este tenemos estrellitas lo que supongo son llaves y los fragmentos rojitos y arriba a la derecha de nuestro personaje como 6 atributos diferentes que supongo que iremos viendo ok bastantes cosas de golpe desde luego pero todo irá cobrando sentido a medida que vayamos jugando más de momento es un poco misterioso abstracto al fin y al cabo porque te dicen aura si tú ya pero que es un aura el hechizo personal de Aila se llama marca sombría con él podrás teletransportarte detrás de un amigo para atacarlo vale directamente lo está tarjeteando a pesar de la distancia enorme no parece que tenga control sobre tarjetear a otros no sé si después podré pero sí que es una distancia enorme la verdad la que puedes llegar a viajar con ello lo digo porque para no tengo forma de tarjetear más que físicamente acercarme al objetivo así que no sé si os traremos la opción pero en cualquier caso comencemos con la acción vale veo que si es un ataque tipo proyectil no te marcan en rojito simplemente se ilumina el propio enemigo y te ponen un indicador pero es diferente a cuando es agua en área ese por ejemplo ha hecho una especie de óvalo arrastra el suelo como indicando voy a golpear en esta zona pero cuando es uno que va a lanzar proyectil no funciona así de acuerdo es bueno saberlo para aprenderte los diferentes tipos de marcas antes de que sea un problema este lugar es más grande de lo que he pensado el maestro está hiding en algún lugar detrás de estos mundos la fate de la galaxia está en mis manos see i was right i knew someone was breaking in excuse me who are you my name is Isla and i'm here to deal with the master of these prisons girl i don't know if you're bold or reckless what she means is you're in the right place come with us El ascenso astral Fueron los aliados que hicimos en el camino Pensaba por el momento que era el típico combate final de tutorial Pon en práctica lo que has aprendido Que con frecuencia tienes que perder pero a veces puedes ganar Cuando ya sepas jugar un poco mejor Pero no Gracias por otra vez En los últimos dos días, he aprendido mucho sobre los objetivos Sin embargo, dos días no es suficiente para decirte todo sobre los Zodiacs Llevar a ellos te enseñará mucho más Lo que necesitas saber es que los Zodiacs están defendiendo el camino hacia el Maestro Así que mi misión es simple Defear los 12 Zodiacs para alcanzar el Maestro Conoce a la mujer búho Llega al destino Es interesante lo minimalistas que son Los diseños de personaje cuando están en el propio entorno En la partida En comparación a los retratos No tienen ni ojos siquiera Pero queda bastante bien Supongo que para Simplificar un poco el animar Por ejemplo, los No sé qué diferencia hay entre esto y lo otro Los tipos de ataques y demás Porque al final son líneas de color Finalmente, nuestro pequeño traspasador desea enfrentar el Maestro Sí, pero primero necesito luchar contra los guardados de la zona 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 Ya puedes jugar como Kiran Kiran lucha con los puños y puede contraatacar cualquier ataque con su hechizo personal Vale, lo de contraatacar eso sí Suena a la típica cosa que es más para cuando ya sabes jugar Y sabes cómo es la animación de los enemigos Y su comportamiento No parece un personaje tan orientado a tus primeras partidas Por eso es raro que nos lo presenten en el segundo Porque hacer parries requiere que sepas en qué momento la animación del enemigo puede realizarla Que no es algo que generalmente sea instintivo Sino que depende de cuán larga sea la animación Cuándo es suficientemente rápido, etc Así que sí que requiere un poco de práctica primero Habla con él para cambiar de personaje O activar el modo cooperativo Super happy to meet you Let me know when you're trying an escape so I can join Join, right away? Shouldn't you prepare first? Uh...prepare? Oh, no, 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 no I punch first and ask questions later If I remember them But yeah, I'll be here if you need some muscles But you two are not the only prisoners in the garden Why don't you introduce yourself to our little community When you are ready to go My wings will carry you to the entrance of the fragmented plains From there It's up to you and your skills Habla con Soa para comenzar un intento de fuga Vale, pero primero quieren que nos presentemos a otros personajes flaggy presentes A pesar de que no creo que podamos hacer mejoras ni nada Porque no tenemos en principio recursos Quitando con mucho el tutorial Y sí, Kiran es el típico personaje de anime que sale a mitad de temporada Que solo tiene así unos poquitos episodios Y que la gente dice, está entretenido, ¿no? Es un protagonista de ese tipo de anime, ¿no? Vale, Connie, vamos a hablar un poco Yo iría a lanzar la partida porque me intriga mucho Pero hay que hablar un poquito primero y presentarse a la gente Porque más adelante imagino que por aquí habrá muchos desbloqueos fuera de partida Así que hay que saber qué queremos hacer, ¿no? También podría ser el típico personaje secundario Que es fuerte pero siempre acaba cagándola porque no suele ser Estratégico ni mucho menos, ¿no? No se lo piensa demasiado Hola, espero que no te preocupes Ayla, de la orden de las hermanas coalescentes El que existe para matar Yo... Quiero demostrar que la orden tiene una causa justa No creemos en actos randomes de bendición Todo aquí debe ser paz Ok, interesante Pongamos a nivel narrativo Aunque no me dejan negociar por ahora El hecho de que nos dicen que somos de una organización De asesinas, entre comillas Y nuestro personaje quiere mostrar que no es algo aleatorio O con malicia Sino que tomamos como objetivo Tareas importantes, ¿no? Por el bien de la humanidad o lo que sea Hola, eres ZimZim, ¿verdad? Ayla, bienvenido de conocerte ¿Cómo te sientes? Me siento bien Hoy, todo lo que parece posible Me gusta eso Déjame saber si necesitas un pequeño boost Estoy justo aquí Personajes por ahora Con los cuales interactuar Hay un montón de criaturillas ahí Animales humanoides Como gatetes bípedos Con capucha No sé exactamente qué animal es Pero tiene orejillas Tú debes ser Elune Exactamente, ¿y tú debes ser Isla? Bueno, yo soy el estilo de la habitación No estoy segura Si, estilo es una de mis habilidades Lo siento Sí, lo he notado Que nos andas bardeando Acabamos de llegar Creo que está dormido ¿Exculpe? Oh, sorry We were thinking about Something Really quite hard We? Who's we? This pack of Yalis And myself We went through so much together We deserve to be a we Hmm Interesante forma de presentarlo Yalis se llaman entonces Y esto es A un tepe Ok, imagino que entre diferentes puntos de ese tipo ¿No? What a lovely day to meet you Sir Boppy Oh, oh You must be the famous Isla Did you know I am carefully watching your progress ¿Es un capibara humanoide? I know And I strive to be the best I will prove myself to my order And to you as well if you wish it I am pleased to hear that my dear Assassin to be Ok, de momento tenemos acceso a mucha cosa Pero más adelante supongo que sí Ah, por aquí nos marcan Un objetivo más Antes de irnos Ya la otra persona no le dices nada Solo hay aquí Maleducada Maleducada El panteón Bueno, supongo que más adelante revisaremos cosas Ya que todo esto Tendremos acceso a muchas cosas Cuando juguemos un poco y desbloqueemos ¿No? Monedas y como otros recursos Ok, volvemos La corta la frase, pobrezica Animalillo por ahí No puedo interactuar ni nada Ah, puedo cambiar de hecho entre Las habilidades Imagino que solo cuando están disponibles A ver Sí Cuando has gastado una Puedes cambiar de las demás Con lo cual tienes un poquitito de control Hasta cierto punto Pero no mucho Lo malo en estos juegos suele ser Como estás viendo la acción En el centro de la pantalla Generalmente Bajar la vista hacia abajo A la izquierda Para chequear eso Te hace perder mucha precisión Así que en medio de combate No se le hace muy bien Pero bueno Entonces tenemos aquí lo de tutorial El shuriken de estrella metal Y como alternativa Tenemos esquiva mortal Evasión Esquiva frontal Que corta A todo enemigo que se interponga A ver ¿Cómo es? Mmm Obviamente eso está muy rico Porque además concede invulnerabilidad No parece hacer mucho daño Comparativamente Pero Pero sí Además gasta solo una Así que Sí Todo lo que sea Una maniobra evasiva Que además puede servirnos también Para iniciar Va a estar bien yo creo Vale Y esto lo puedo convertir en Quarch Que se llama Esa moneda Quarcito De acuerdo Eso sí Como lo he puesto en uno No lo tengo disponible Pero Después lo tendremos Ok Proezas de los guardianes Este es el árbol De proeza A medida que comentes El nivel de tu personaje Podrás desbloquear proezas Cañirá en efecto Estudaje básico O tu hechizo personal Ahora mismo sería al personal Al lanzar el hechizo personal Recibirás un escudo de fuego Durante 4 segundos La marca sombría Es capaz de generar Periódicamente Electrificación Durante un segundo O uno por segundo No sé muy bien cómo será O igual Tiempo de protección De un segundo También puede ser Y al causar daño Con el hechizo personal Creas un gas tóxico Todo suena bien Pero no sé exactamente Qué impacto Tienen unas cosas Porque no nos dicen mucho Desde esta interfaz Escudo Ante lo desconocido Siempre suena mejor Poder protegerse Pues hay que decirlo Pero Todo tiene su encanto Si supiéramos Lo que hace cada cosa Supongo que tomaré escudo Así puedo evadir Y con ello Iniciar Una Un ataque Vale aquí sí que me lo indican Al menos Bueno no te dice mucho Te dice que lo inicias Y ya está No te dice lo que implica El escudo en sí mismo A nivel práctico Si es protección contra fuego O te protege contra el daño Y haces daño de fuego O como exactamente Aquí tenemos Aura Tres llaves entiendo Y Gambit Que no tenemos contexto Lo que es Un Gambit Me suena una apuesta Un intento de hacer algo Jugártela en cierta forma Vamos a comenzar por ahora Porque tenemos aquí Dos huequitos de aura Así que veamos Qué es También te indican El tipo de dificultad De cada uno de los lugares Así que Comencemos por lo básico Teníamos ahí directamente Para Para dañar los enemigos Está bien Vale Quería probar Lo de esto Que hemos hecho Y ahí tenemos El escudo de fuego Balazaño en área Oye no está mal En ese caso Me gusta bastante Así de primeras Y podemos cambiar Recompensa Pluma de pavo O altar de piedras Tres llaves O cinco Obviamente no tenemos Y veo que tú Me marcas un rango Vale Eso es lo que haces Eres un enemigo O eres un elemento ambiental Eres un elemento ambiental Nada más Ok Es bueno saberlo Veo que el rango por aquí Va a ser Justito Si entran dentro del mismo Pero de otra forma No nos alcanzó Y veo que el ataque Que tenemos por defecto El hechizo básico Busca un poco A los objetivos Hace como una especie De arco Con el lanzamiento Pero tiene un ligero Efecto de búsqueda Que no parecía Muy obvio al principio Vale Esto es invocación Por lo que vemos Así que Acabemos rápido con Ah ya está Ok No invoca más Bueno mismo no si ha sido Por el número de impactos O por el número De criaturas invocadas No he podido Experimentar demasiado Con ello Eso sí Lo siguiente Es el ataque este Con inmunidad Perfecto Es bueno saberlo Y con ello Así mismito Si no parece que tenga Mucho control Sobre a quien Ataco con Con el hechizo Clave del personaje De momento parece ser Un poco direccional Pero Pero eso Como que no puedo controlar Hacia donde Quizá es en base A donde me estoy moviendo En el tutorial Como teníamos un objetivo Aunque estaba lejísimo Estoy una flechita encima Pero así en grupos Durante el combate No sé yo Si se podrá cambiar Digo porque igual Puedes utilizar el stick derecho Para apuntar o algo Pero de momento no parece ser el caso Dominio del tallado Al dar un impacto crítico Creas un ídolo de hielo Que atrae a los enemigos Se crea pinchos de hielo Durante 3 segundos Cada impacto Puede causar congelación Y los críticos Hacen un 50% Más de daño De por sí Aparte Aumenta los teños causados Por el ídolo de hielo Un 100% Y aumenta por el impacto crítico Un 10% Bastante bien ¿No? Además está destacado Claramente es de mayor calidad Aumenta los teños causados Por fuego fatuo Que te acompañe Dispara 4 proyectilas de fuego Antes de desaparecer Y cada impacto Puede causar Que maduren ocasiones Pero no tenemos Fuegos fatos Imagino que los refuerzas Y los tuvieras Pero no los tenemos Si el enemigo Tiene su vital completo Invoco una espectral Cada 15 segundos Entiendo que será Claro Pero esto es solo Para enemigos básicos Y para iniciar Con esto quiero decir Que por ejemplo En un boss No te serviría de mucho En comparación Así que claramente Vamos a tomar Dominio del tallado Y se puede si no Convertir en estrellas Así que las estrellas También son una moneda Entonces Vale Perfecto Ya podemos elegir Si queremos Dificultad 1 Dificultad 2 Y las llaves Vale Si que me han dado Una estrella Por completar este tramo Así que eso implica Y como acabamos de ver Se pueden convertir cosas En estrellas Que a su vez Es otra moneda No sabemos para qué Pero asumo que por lo tanto Irá un pelín más Dificulta Si hago una estrella más Podrías rentarle por ello Al principio Cada sala Se mostrará este icono Que indica que se habrá Guardado tu progreso Y puedes dejar el juego Pero si te mueves Desaparecerá Vale Entonces entras No te mueves Y puedes continuar después Pero si te mueves Se entiende que has iniciado ya El propio combate y demás Así que ya ahí no encajaría Vale Por un momento me he apartado De lo del hielo Porque Me tengo que acostumbrar todavía Como su apariencia Básicamente Pero ahí lo hemos visto Un poquitín por momentos Y vemos que Palpita como quien dice Y saca pinchitos Que golpean en esa área Eso sí que ha sido más rápida La animación de golpeo Que ha hecho ahí Pensaba que tardaría un poco más Porque realmente marcan bastante bien Cuando van a atacar Pero ahí ha sido como más inmediato Así que me ha pillado A pesar de que era sencillo Esquivar de otro modo Vale Cuarcito Y cuarcito Con mayor peligro Venga un poquito más de peligro Mientras sea un equilibrio Aunque bueno Tengo curación He visto hace un momento Algo que me ha dado Como una especie de orbes Tanto azules Como Verde Uy Así que asumo Que eso incluirá curación Pero Poquita o lo que sea Vale Eso que hemos golpeado Golpea en la misma línea Es bueno saberlo Y sí que ahí Hemos golpeado que está En mi camino Perfecto Mira tengo un fragmentito Aunque sea Lo cual me va a servir Para un experimento científico Importante Diría yo Que es Como de larga es la animación Ah te marcan en verde De hecho cuando te va a curar En este caso obviamente poquito Quiero probar Si estoy golpeando Y algo así Vale es inmediato En ese caso bien Porque aunque parece Un poco mal gastar Por gastar solo El único que teníamos Creo que es importante El experimento de Si lo tengo que utilizar En medio de un combate Va a ser una animación extensa Que tengo que esperar A que ocurra O va a ser inmediato Y es inmediato Así que sin problema No sabemos lo que son Las plumas de pavo Pero solo me llega Para lo de las piedras Vale esto parece Que no es tanto Que yo haga nada Sino que simplemente Invoque y se gaste Y ya está Y sí me gustaría Por lo de la piedra Pero estoy mirando Por si puedo conseguir Alguna llave más Pero bueno Probaremos lo de las piedritas A ver que son Entonces Toma recompensa Vale parece Modificadores pasivos Armadura Fuerza O velocidad de ataque Todo sería práctico Diría que el personaje Puede ser bastante rápido Además Me vas a indicar La armadura Como lo calcula Reduce hasta un 70% De daño recibido Sí Estaría bien Hombre la fuerza también Pero Ahora mismo Somos demasiado frágiles Y entonces Lo que se mostró Ahí arriba Sí Los seis atributos Esos de arriba A la derecha Son lo que puedes conseguir De esta forma Entonces tenemos 10% de crítico Por lo que hemos tomado De aura Tenemos la armadura Y supongo que será Entonces fuerza Velocidad de ataque Lo que nos falta Me refiero Lo otro quizá curación Y lo otro se parece Al maná Así que igual Recuperación de maná O algo similar Supongo que lo veremos Pero por ahora Parece que podría apuntar A esas cosas Eso sí De momento hay que decir Que efectivamente Tenemos pocas habilidades Disponibles Y con ello pues Lo que habíamos hablado antes Que lo de mirar abajo A la izquierda En medio del combate Como que no es muy viable Tería que calcular Una de estas prendas La rotación De lo que llevas Y decir Vale He utilizado esta Ahora Toca la siguiente Calcular mentalmente Más que mirar Que sería probablemente Mucho menos viable No, no, no ¿Qué haces? Señora, señora, señora Relájese Literalmente se ha subido Sin que yo salte Solamente por contacto directo Lo cual podría ser un problema En casos que Requieran Un poquito de precisión Y cuidado Como era el caso Que no quería asomarme A lo otro Esto en concreto Vale, hace eso Y les ha puesto a los enemigos Un perjuicio A esto me refería Que lo hemos visto antes Vale, si es un poco De curación Supongo que de maná Así que técnicamente Se puede conseguir También de esa forma Es bueno saberlo Estamos a tope Por lo tanto Y aquí tenemos La recompensa Cuarcito Ruinas telúricas Recompensa de hechizo Vale, en este caso No hay mucha elección Que tomar De momento no hemos visto Nada sospechoso A nivel de Por aquí puedes pasar Y encontrar algún secreto No sé si estará presente Pero En estos juegos Siempre hay que mirar Las paredes Por ese motivo Invasión nocturna Lanza varios proyectiles Explosivos Sin abanico Hacia adelante Vale, una escopeta De proyectiles de fuego Y omnisciencia Crea clones Detrás de los enemigos Para que los apuñalen Con cada impacto Hay un 20% De prioridad De crear un relámpago La animación Parece ser un poco lenta Te deja ahí abierto A golpes Como te elevas Pero sacar criaturas En este caso clones Que golpean automáticamente A los enemigos Está muy bien Esto probablemente La invasión nocturna Hará combos mejores Si le pillas bien De lleno a un enemigo Pero ante lo desconocido Algo que actúa por su cuenta Y que aparece al lado Debería ser práctico Al impactar Podría causar Electrificación Que no sabemos Qué impacto tiene real Pero Lo probaremos Entonces Posición 2 Supongo Por ahora A falta de algo mejor Lo ideal sería Que tengas 4 elementos Que se combinen entre sí Para hacer una rotación Pero De momento Eso está Complicadillo No hemos probado Gambit aún Pero veo que Aura es una mejora pasiva Así que suena Bastante sabroso Tener algunas Y luego las llaves También nos dan acceso A decisiones Pero si creo que Otra aura ¿Tenemos ya huequito libre? ¿Por qué no? A ver qué nos ofrecen A ver si hay algo Sabrosongo por ahí Que estaría muy bien Vale Ahora tendríamos preparado Lo de los clones Así que tengámoslo en cuenta Esto lo malgasto Si lo recojo ahora Ahora clones entonces Eso no era Por supuesto Pero ahora Quería decir Vale Sí Bastante efectivo Vale Me he comido Eso es una manzana Que me ha dado fuerza Aparentemente Me han dejado elegir Ha sido inmediato Básicamente Con lo cual Un poco malgasto En parte Pero tampoco Tenía mucho que hacer Se lo ha zampado Inmediatamente Pero sí Utilizar ese ataque Para comenzar un combo Puede estar bastante bien Especialmente Porque el efecto de fuego Como golpea en área Para grupos Está genial Vale He hecho la rotación En teoría Así que lo siguiente Sería El ataque de inicio De la embestida Correspondiente Y luego de nuevo Clones También al principio Descostumbrarte un poco A los controles Que no son complejos Pero sí que puede ser Que no te se haga tan natural Por la falta de costumbre Vale Sí No está nada mal Para empezar Mejor si la primera De las acciones Que tenemos Bueno Esto oculto Oculto no está Pero podría encajar un poco Aunque no tengo llaves Por desgracia Pero eso Tener algo iniciador Que debilite Y luego hacer los clones Podría estar bastante bien Al hacer una rotación De hechizos Invoca dos nimbos Que te acompañan Y lanzan tres rayos A los enemigos Lo cual puede provocar Etrificación Vale De forma pasiva Ocurrirá en ocasiones Obviamente Aumenta la probabilidad De causar un impacto Crítico Un 8% No es mucho Para dos casillas limitadas Imagino Por el espacio Que tenemos ahí Visual Que es como una flechita Que podría haber espacio Para más cosas Como para tres O dos auras más Como mínimo Igual tres Un máximo Hasta cinco Podría encajar En el espacio disponible Entonces ahí encajaría más Pero con dos Solo Un 8% No es mucho Y más teniendo en cuenta Que voy a asumir Que también lo pueden ofrecer Como antes nos han ofrecido La armadura En ese formato Quizás sí Eso sí No sé Porque tengo ahora 20% De curación Ahí arriba ¿Será por los fragmentos? No lo sé Realmente Que es lo que nos ha aumentado Eso Y luego por otro lado Tenemos Crea un relampado Cada 10 segundos A ver Rotación de hechizos Vas a hacer Y los nimbos Son dos Y tres rayos A su vez Así que me parece Que puede ser más rentable Pero también Está el hecho De que un relampado Cada 10 segundos Es como muy pasivo Y va a ocurrir Sí que a la vez Lo del crítico Pasaríamos a tener Automáticamente 18% De probabilidad de crítico Cada uno haciendo Un 50% más Con lo cual Malo no va a ser Desde luego Malo no Al final Que todo pueda causar Más críticos También es muy bueno Igualmente ¿Sabéis qué? Voy a tomar esto Sí Lo de los nimbos Me intriga Esto hay que decirlo Pero veo que hay Bastantes elementos Que son Aunque son un poco Redundante Elementales En cuanto al tipo De daño Sé que tenemos Un par Que en teoría Son eléctricos Por lo que veo Y estos Supongo que serán Normales O neutrales O lo que sea Entonces Supongo que El combinar Muchos que puedan Causar lo mismo Sería agradable Muchas llaves A cambio de riesgo Venga Me la juego Tenemos curación Tenemos Hechizos y demás Así que Veámoslo Plataforma Muy bien Por ahí Vale Es porque efectivamente Van a salir enemigos En el proceso Y ahora Hacemos el hechizo Este de fuego Hacemos la rotación Pero no me queda Uy He visto como hacía La marca Pero Todavía no me quedaba claro Cosas que aprendemos Como va a comenzar Su animación También en parte Me está planteando Si al golpearle Puedo cancelarle Su acción Básicamente Desequilibrar Lo que sea Pero no parece ser el caso Presuntamente Por lo menos No ha sido así Así que Cuidado con eso Clones para todos Proyectiles Y ahora estoy Un poquito sin mana Pero recuperamos rápidamente No pasa nada Lo que me gustaría es Vale Justo iba a tener disponible La embestida Tiene como 10 segundos Tiempo de utilización La habilidad clave Del personaje Pero por el tema Del fueguito Que le añadimos Está muy bien Para grupitos De enemigos débiles Como esos Supongo que es el momento De probar Gambit Vamos allá ¿Qué es Gambit En este contexto? Descubrámoslo Por lo demás Estamos acumulando Bastantes estrellitas Genial esa curación Igual imagino Que un poco malgastada Igual puede dar más de sí Pero También hay que decir Que hay puntos Donde no te puedes subir de vuelta Por ejemplo aquí No se puede Presuntamente Así que Cuidado con eso No se que me ha dado Ah Mana como infinito Temporalmente Muy poca duración Eso si pero Ese parece ser el efecto Ah Voy a decir El fragmento A venir a mi O tengo que ir hasta allá Por el A venir a mi Correctamente Todo bien Claro que este es el punto Para rebotar Ahí en medio Porque no hace falta Para subirse Cuando le salto Pero tampoco parece Que hubiera espacio Para ocultar nada En el torno Esa es la cuestión Así que Desde luego Curioso Cuanto menos No me gusta nada Lo del agarro automático A los salientes Pero nada 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 Nadita Nadita Sinceramente Porque aquí por ejemplo Se ha agarrado ¿Veis? Y pierdes por un momento La Controla de la situación No mola mucho eso En otros casos Vale Pero en ese no lo veo Muy viable Pluma de pavo O dos piedras ¿Qué será la pluma de pavo? Las piedras Ya sabemos que son Incrementos atributos Y supongo que Obviamente será práctico Tenemos un favorcito De cristal lleno ¿No? Sí Me curaría 85 Ahora Genial Tengo que aprender Lo que es la pluma de pavo También Pero incrementar Los atributos Suena bastante bueno Así que voy a tomar Eso por ahora No voy a decir Que es algo Que no me sirva de nada Ahora mismito Vida máxima Y puedo tomar dos Entiendo que no van a cambiar ¿No? Porque vida máxima Sí que me hace falta Ya que la curación Es porcentual Ahora me curaría Por ejemplo 93 En lugar de 85 Así que Tenemos vida máxima Recomendable Más armadura Si tuviera algo Algo que me cure En el tiempo Sería ideal ¿Eh? Verdaderamente Porque más fuerza Obviamente viene bien Pero También un poco De la mano De que tenemos Más crítico Yo creo que un poquito Más de armadura También me da más margen Para cometer más errores Y aprender más Ya que estamos En el punto de aprendizaje En el cual Todo es desconocido Y Recibir impactos Aunque sean leves Pues puedes morir Por desgaste Ah Los gambits Son los modificadores Que tienen Los hechizos Que algunos vienen Ya con alguno dentro Y los huequitos vacíos Son para ello Ok Con cada impacto 50% Puedes provocar Electrificación Al lanzar un hechizo Creas dos misiles No me vas a decir Lo que es el misil A ver Cuando te quedas Inmuel te lo dice Pero en este caso Veo que no Ok Y tenemos Con cada impacto Puedes provocar Vulnerabilidad Que en este caso Si me lo indica Que hace comentes El daño causado A los enemigos Son un 5% A ver Afectará Que le ponga El elemento correcto Porque tiene El elemento propio Y si que este Tiene 10% Ahí arriba Si lo veis De eléctrico Igual es porque Tiene gambito Lo cual es una pena Porque para los clones Creo que encajaría muy bien Como causa muchos impactos Luego a la vez Causar vulnerabilidad Pero bueno Entiendo que Esto también encajaría Bajo esa lógica Así que lo voy a tomar Porque además Es taquea Ah bueno De una forma indirecta Porque esto es relámpago Y lo otro a su vez Es electrificación directa A ver Vale Si 20% Al equipar un gambit Añerás efectos A un hechizo Cada hechizo Puede llevar hasta 4 Si coincide La afinidad elemental Del gambit Equipado con el hechizo Y este recibe Un aumento de año De hasta un 50% 50% Si este dice en 10 No encajaría Igual con los 4 Pasa a ser 50 En lugar de 40 Puede ser Vale Pero si que funciona así Ok Y tenemos separados Los clones Para la siguiente acción Llavecitas Cuarcito Me gustaría saber Si el cuarzo Es la moneda Para fuera de partido O para la propia partida Porque siempre suele haber Alguna que es para gastar En tienda normal Y otra para desbloqueos Fuera partida Pero de momento No lo sabemos Si que eso me da Más estrellas Y llaves andamos pelados Y si que con frecuencia Nos dejan usarlas Parece que es aleatorio De donde hay Para gastar llave Quiero decir No depende de un área Concreta Sino que por todas las áreas Todas las habitaciones A veces tienes la opción Entonces tener siempre Algunas llaves Obviamente Será recomendable por ello Uy Criatura nueva Cuidadito Por partida doble además De momento Están como por de forma Un tanto pasiva Imagino que es porque Van a atacarme Distancias cortas Vale si de hecho No tan cortas Pero Pero ahí si que ha reaccionado Oh Eh Literalmente estaba Arbitro Arbitro Pero bueno No sabíamos que sea la animación Ahora lo sabemos Y con ello Ahí tenéis Y saben los siguientes Y unos clones Para la peña La verdad es que lo del cristal O del hielo me refiero Si les queda al lado Puede ser muy interesante Por cierto Ah vale Iba a decir Que pasa si recojo un fragmento Me intento apartar Pero es automático De curación Cuando ya tengo el tope Si que me ha curado un poco Si que se consume automáticamente Entonces el sobrante Es bueno saberlo Vale Aura O cuarcito La cosa es que ahora Tenemos dos Obviamente Ya estamos viendo Que tenemos una Que claramente es de calidad superior No se cual es la Diferencia de nivel Esto es calidad base Claramente Pero no se si esto es nivel 2 O es nivel 3 O 4 o 5 O lo que sea A cuanto equivale Esa coloración Calidad épica En otros juegos Pero tiene 3 modificadores En lugar de 1 Así que podría ser Posición 3 De calidad Algo así Por ejemplo Pero a margen de ello Podría serme mejor Alguna aura mejor Pero claro Esto es cuarcito Que también nos servirá Para algo Y luego muchas cosas Podemos reciclar A cuarzo Una vez utilizadas No se si en el caso De las auras En el caso de los hechizos Si Voy a ir con cuarcito Porque obviamente Tendremos uso para ello Pero si que otra forma Una aura mejor Quizá podríamos conseguir ¿Tú? ¿Eres un enemigo básico? Porque lo que me inspiras Es el típico enemigo De mátales rápido Para obtener algo ¿Un goblin del loot? Quizá Puede ser Si, está soltando fragmentos Ok Que puedes calar tú Que puedes calar Espíritu astral Cazado Vale Me han soltado fragmentos Creo que un par de llaves No sé si hago una estrella Vale Es lo que me inspiraba Por el tipo de colaboración Y demás Pero Y porque los enemigos Suelen estar ahí Más Activos ¿No? O spawnean Cuando me acerco Pero este ya está Ahí presente Pensaba Eso sí Igual no voy a poder hacer Suficiente año Pero sí que ha colado Genial Y lo siguiente sería Clones Sí que ves el simbolito Encima del personaje Pero Es tan estilizado El tipo de representación De los hechizos Que se parecen Muchos unos a otros Digamos el retratito ¿No? Que le ponen La apariencia Al fin y al cabo Así que a menos que juegues bastante Yo creo que no vas a reconocerlo tan sencillo Ni mucho menos Cuál es cuál No es tan mal el hechizo Que tiene por defecto ella Para comenzar este Porque busca un poco Pero sí que tiene un rango limitado Igualmente sí que es poco intuitivo Que hace ese tipo de De arco ¿No? Una parábola casi Pero a la vez Piensas por ello Que sólo puede pegar En donde acabaría ese arco Pero no Busca un poco al objetivo Si está dentro del rango No sé cuánto podrá buscar O cuál sea su limitación Pero Pero buscar Busca Vale Por ahí camino Por ahí también hay enemigos Entonces la recompensa Así que asumo Que por ahí está la salida Y por lo tanto Esto otro es lo opcional Aunque no sé Si hace falta matar a todos En un nivel Imagino que generalmente no A menos que te cierren el camino De forma literal Vale Hemos subido nivel Nivel 3 estamos ya Curioso Eso sí que está Dividida en tres partes La barra de De experiencia Pero completamente Irregular Dos tramos grandes Y uno De cuatro trocitos Bar de Andrómeda Vale Imagino que sea la tienda Entonces A ver qué onda Porque según lo que podamos Hacer aquí Y con qué monedas Va a definir mucho Las decisiones en el futuro Y nos voy a sentar Un descansito Vale Muy idílico el lugar Muy bonito Con los animalillos Música agradable Y se pueden comprar Esquirlas curativas A seis cada una O seis el total La apariencia Que sale en el centro Es como la de la carga completa Así que me gustaría pensar Que es uno completo Pero no sé yo A cambio A seis estrellas Parece como bastante barato Pero bueno Algunos juegos Dejan curarte gratis En el punto de descanso Antes de bosses y demás Así que igual Comparativamente A podio ponerse tan barato Si piensas de esa forma Podemos pedir una copa Vale Parece ser que son Como las pedritas Correspondientes Cuesta ocho De acuerdo Tengo un aumento Treinta y seis ¿Hay más cosas Para gastar estrellas? Estrella fugaz Aumenta la calidad De un aura De común a heroico De heroico a místico Uso restantes dos Vale Entonces entiendo Que la que tenemos De color moradito Incluso va más allá Así que podría ser Como rango cuatro quizá Y probablemente No me servirá No pone que cueste nada Simplemente uso restantes dos Y a la vez Pues se puede convertir En estrellas Si no quieres Mejorar un aura Supongo O la caminante Se está esperando Vale Y a cambio Las esquirlas Son para otra tienda Así comento Son dos tipos de moneda Pero todavía entiendo Que tiene que haber Otra moneda más Para desbloquear Fuera de partida Esquiva frontal Como la que tenemos Es la misma Exactamente Sí Solo que en este caso En formato de hielo Supongo Bastante bueno Al fin y al cabo Porque además El coste es uno Y cortar a través de alguien Aunque no hace mucho año Lo que nos dan En este caso Pues te va a mantener seguro Hasta cierto punto Invoca un tornado Que lanza cortes Alrededor del personaje A ver animación Está bonito Pero lo que no te muestra Es si puedes estar en movimiento Mientras tanto Si puedes estarlo Es muy superior A si tienes que quedarte Inmóvil y vulnerable Clon de distracción Salta hacia adelante Dejando un clon Que explota poco después También con evasión incluida Salta hacia adelante Ajá, ajá ¿En qué mundo eso es hacia adelante? Literalmente es hacia atrás Es un backflip Con lo cual No sé dónde sacarlo Hacia adelante Está bien igualmente La verdad Todo lo que sea evasivo Pero ok Y es de tipo fuego Ah no Es de tipo eléctrico El simbolito Claramente alrededor Es como de fuego Supongo que Porque por defecto Es una explosión Pero es de tipo eléctrico Desbloquea un espacio De gambit Tiene sentido Ya que algunos Están bloqueados Con cada impacto Posible quemadura Misiles Con cada impacto Posibles críticos Y Con cada impacto Aumenta el daño causado Que es diferente Que el otro que hemos visto Que es el de Crítico El crítico Encajaría bien con Con los clones Porque golpean varias veces Pero querríamos Efecto eléctrico Para ellos Tenemos aún un par De hojas eterias Que no está mal Pero sí que hace un poco daño Así que no estaría más Tener En su lugar Precisamente Otra esquiva mortal Incluso si me apuras Un Clon de distracción Lo de que luego explota La verdad es que No sé muy bien Si atraerá objetivos Es un clon Pero me refiero Que no sé si es como Una especie de Señuelo Que digan los enemigos Voy a ir a por eso Pero es algo importante Y me costaría 30 Reestablecer O Rerolear Yo en parte lo haría Querría algo más De gambit eléctrico Me hace dudar La esquiva mortal Tengo más cosas por aquí Para luego decir Con calma Los toros se habilitan En modo cooperativo Vale De ahí sales Y supongo que vas Al boss Vale entonces Principalmente esquirlas Para aquí Tenemos esto Otro que va aparte Y tenemos Las estrellas Que van aparte Entonces puedo comenzar Supongo que a tomar Decisiones por aquí Y No puedo pedir Otras cosas Una copa aquí Tengo que pedir copa Que me gusta a mí Pero Pero venga Un poco más de armadura Vale Si que me ofreces Otras cosas En su lugar Pero justo Quiero las dos Tanto crítico Como Como fuerza Venga un poco más de crítico Pasamos a 20% Un poquito más de crítico Y ya pasamos a 22 Deja que ahora mismo Chequeo Me quedan ahora mismo 12 estrellas Me llega para una bebida más Porque quiero ver Si esto Por un lado Puede mejorar Esta en concreto No Era prever Que ya es de más alto nivel Pero en cambio Esta sí Y se convierte En azul Y aumenta El crítico Un poco más Eso quería saber Pero aparte De hacer críticos Creas dos misiles Que te siguen Para disparar Un enemigo cercano No suena mal No suena nada mal Eso sí Ponía dos usos Restantes ¿No? Qué raro No entiendo Esa dinámica Eso quiere decir Que sí quiero más crítico Porque cuantos más críticos Más misiles Y ya no me llega para más De acuerdo Pero ahora sabemos Que impact tiene las estrellas Eso por un lado Y luego como decíamos Aquí hay un poco de duda A su vez Veo que tiene nivel 1 Yo tengo nivel 0 Con estas habilidades Esto viene ya directamente En nivel 1 Y luego efecto congelante No tenemos para añadirle También desbloquear Algún huequito Pero dependería Del efecto eléctrico Voy a probar A ver si consigo Más cosas eléctricas Venga Tú eres eléctrico Sí Con cada impacto Podría crear relámpago Y tenemos neutral Precisión El próximo impacto Asegura un crítico Lo malo es que, siendo neutral No me encajaría Tanto con lo demás, no, porque la esquiva Mortal también es precisamente eléctrica Se lo podría poner a unas hojas etéreas Al final un crítico gratis Es un crítico gratis, pero no sé si Luego el Gambit se lo puede pasar a otra cosa Imagino que si se lo pongo A omnisciencia, aunque estaría bien Sí que arruino un poco el posible combo, ¿no? Invocar un limo Rebota hacia los limos más cercanos para luego explotar Y al impactar puede causar en ocasiones veneno Y pacificación Los enemigos causan menos daño También está bien Vale, que me ofrece esas habilidades nuevas Lanza hielo, lanza cristales de hielo hacia adelante Capaz de atravesar a los enemigos Déjame verlo Vale, un abanico, básicamente estilo escopetilla Cadenas de espinas Invoca unas cadenas que causan daño a su paso Y al lanzar un hechizo crea un meteorito Que cae su enemigo aleatorio y puede causar veneno A ver No está mal Parece empujar un poco para adelante y para atrás Puede ser caótico Con algún enemigo que te pueda llegar a golpear Eso sí, cuesta 150 Porque es de nivel 2 Y porque ya trae un gambit Parece que hace bastante daño, eso sí Y tenemos Danza de las dagas Invoca varias dagas Que gira a tu alrededor Que también tiene buen daño A verlo ¿Cuánto es el coste? 2 Es ese por la milla Porque tengo ya esto que cuesta 2 Luego 1, 1 Ah, la esquiva mortal es 1 también Serían 2 de 2 Y 1 de 1 Sí que me gustan las dagas Porque este personaje es muy ágil Y que te puedas mover y mientras tanto estar golpeando está bien Así que me gusta bastante Eso sí, otra cosa más que va a ser eléctrica Me gusta, tiene variedad de efectos Porque te da más flexibilidad también Lanzar hielo sí que está bien Pero requiere que sepas cómo se va a comportar el enemigo Y luego lo del meteorito Sí que suena que podría medio ignorarlo Y que vaya a ocurrir Pero también es coste 2 Si no, sí que lo compraría Porque es de nivel 2 Y tiene muy buen daño Pero sí, a tomar Danza de las dagas Y te lo voy a equipar, por supuesto En una de las hojas etéreas La número 3, por ejemplo Y puedo convertirte de vuelta en quartz Y llegamos a 200 Con lo cual me llega todavía para alguna cosilla más Eso quiere decir que entonces Gámbito de electricidad Y es el mismo que ya tienes Así que te lo puedo añadir Y debería hasta quedar correctamente Y 30% Y a su vez, pues No lo sé si debería hacerlo Del espacio de Gambit Por si encontramos luego otro eléctrico El limo no me llama mucho la atención Precisión en cambio, sí Pero como decimos siendo neutral No sé yo Ya por si tengo buena probabilidad de crítico 26% Para un ataque rápido Que tenemos ahora mismo Con el personaje por defecto Para parte con las habilidades Creo que es bastante Así que voy a desbloquearle El huequito Para ver si hacemos este hechizo Especialmente bueno Porque al final Como es algo que no depende De mis acciones Va a ocurrir a mi alrededor Va a estar bien Y lo demás Creo que voy a ahorrar Porque sí que le podría poner Precisión Al hechizo inicial Pero no sé si se pueden cambiar Los Gambits Después de uno para otro Imagino que sobreescribirlos Sí Pero no lo sé Así que supongo que ahorraremos Por si sobrevivimos Ok Pues De primeras eso sí Puedo intercambiar El orden de lo que va a salir No porque Uno está ya gastado Así que tendremos que ir así No olvidemos que me puedo curar 102 ahora mismo La mitad de mi vida básicamente De acuerdo Y por demás Pues nada A ser evasivos En la medida de lo posible Y aprender todo lo posible De eso se trata Hacer lo mejor posible Concentración Evadir Aprender Y utilizar habilidades Que me den inmunidad Ciemas Vale Han salido tres símbolos Supongo que son los que son Relacionados entre sí Y podrá salirte uno de los tres Entonces igual cuatro zonas Cada uno con un boss Entre tres A elegir aleatoriamente Puede ser Pero aquí tenemos a Tauro Ok Comencemos con la vida especial Que así nos pone el fueguito Y ahora voy a hacer eso Para recolocar Lo que tenemos Oh, vale Mira Bueno Hay que ir aprendiendo Y he visto las marquitas Pero esa No se ve que iba a ser Doblemente direccional Así que de todo se aprende Nada Y no Pero bueno Pasa nada Vale Ahora sí que le pillamos Hemos aprendido Cómo funciona un poquitín De eso se trata A ver si me han pillado Tengo la curación todavía No pasa nada Vale Es algo que va a lanzar Sí, uno a uno Se va acelerando Eso sí Con lo cual Cuidado Ahí no lo tenemos Me curo Todo bien Vale No quería golpearle Ha sido su Su personaje Ha sido que ha hecho Busque al personaje Me refiero No lo he hecho yo Vamos Vale Tengo una apertura aquí Ligerita Y ahora una de estas No hace de falta Decirlo verbalmente Ya me doy cuenta Que no ha salido Amiga Pero tengo que probar Obviamente Porque no puedo estar Mirando si tienes mana O no Que está muy a desmano Bueno Muy complicado Pero sí que Algunas animaciones Inicialmente No vas a saber Cómo van a ser Te marcan rojito Pero tampoco sabes Inmediatamente Cómo es lo que sale A continuación Solo que es en esa dirección El riesgo Así que algunas cosas me ha colado Pero bueno Otras sí que son más intuitivas Y ahora por lo menos Ya sabemos cómo funciona Algunas de sus rotaciones Por lo menos Vale Eso sí Buena onda Detro que cabe Y además es una cuestión De casi como que nos han puesto A prueba Entiendo En base al concepto inicial Que como somos todos prisioneros Ellos también Han sido elegidos Como los más fuertes De su planeta Pero no es que lo hagan Por gusto Así que asumo que dicen Bueno Si alguien consigue vencer Al boss Pues mejor que mejor Dicho esto Sí Lo que me imaginaba La rotación de los hechizos Nada He fallado bastante Porque no sabía En qué orden iba a salir Y no puedes estar mirando Abajo a la izquierda Ni mucho menos Y también El desviar la vista A ver cuánto mana tienes Tampoco es lo más cómodo Porque vas a estar mirando La zona central A nivel de combate Así que eso es algo Tener en cuenta Podría haber hecho Algún combo más efectivo De hecho el comienzo Sí que ha sido bueno Porque tenía en mente De antemano Lo que íbamos a hacer Tanto la embestida La especial Como después El ataque correspondiente Aunque de hecho Cuando he cambiado Accidentalmente He vio quitarme esto Porque el plan era Sacar clones Después de la maniobra evasiva Esta Y con ello Estaba más vulnerable Porque le marcamos Aunque eso es un 10% Pero no ha colado así Porque se me ha debido Es colocar Por eso decía Que si pudieras pulsar El botón deseado Y sacar uno de los hechizos Voluntariamente Manualmente Sería más práctico Pero entiendo Quieren que hagas la rotación Para equilibrar Y que no sea tan óptima Cada sinergia Se abre con botón Ok Te dan eso Un montón de curación Un montón de mana Curiosamente Que es un poco raro Porque se consume Y se recupera Muy rápidamente De forma habitual No tenemos tanto Para almacenar Me refiero Y para elegir Nos dan auras ¿No? Sí Cuando tu personaje Sea alcanzado Invocas dos fuegos Fatus Que te acompañen Y disparan cuatro proyectiles De fuego Antes de desaparecer Y cada impacto Puede causar quemadura No está nada mal Pero bueno Sí que esto que requiere Recibir impacto Que eso mola menos Generalmente quieres cosas Que no requieran Haber recibido daño ¿No? Porque si no Es uso es más situacional Rotación de hechizos Lo hemos visto antes Al lanzar un hechizo Creas una espada de hielo Y aumenta los daños causados Por las mismas Y esta persigue A través de un enemigo Y puede causar congelación Y al ser alcanzado Creas escudo de fuego Que es lo mismo Que ya tenemos Creo que no queremos ninguna Desgraciadamente Se pueden previsualizar Las mejoras Ah interesante A ver Vale Efectivamente Lo siguiente sería Amarillo Dos espadas de hielo 50% más daño Que las mismas Y al causar daño Con espadas de hielo Extiendes además La duración del hielo Y eso es única Con lo cual imagino Puedes tener varios Modificadores como ese O no se aplicarían La verdad es que Esto está bastante bien Lo del crítico está bien Pero sí que Esto es con cada hechizo Sí o sí Tengo espadas de hielo El problema es que Con los críticos También invocamos misiles Que a medida que Construíamos sobre ello Podría ser mucho mejor ¿Puedo mirar esta mejora? Sí También hace más daño Con los críticos Nada Voy a quedarme con Ojo de águila Creo Creo que sí Así que te vamos a Convertir en estrellas Obviamente mucho potencial Ahí con las auras Pero teniendo solo dos Sí que se siente limitado Pero el espacio Claramente en la interfaz Indica que va a haber Hueco como mínimo Para tres más No sé cómo las conseguiremos Pero Pero eso obviamente Será algo bienvenido Los yermos rojos No sé yo mucho El horóscopo la verdad Pero creo que mi signo Scorpio Aunque a veces Podrías pensar Que va relacionado Con el fuego No Es acuático Así que imagino Que no va a estar Tampoco aquí presente Lo digo porque Me intriga mucho Qué impacto tiene Elegir tu signo Si va a ser Más amistoso O qué Apoyo orbital Vale Esto es para ataque básico Al causar daño Con ataque básico Creas tres orbes eléctricos Treinta y dos segundos Ataque básico Así que supongo Es el tiempo de reutilización O treinta y dos ataques Podría ser también Pero Al causar daño Con ataque básico Invocas cuatro brotes Veinticuatro ataque básico O un fuego fatuo Treinta y dos ataque básico ¿Por qué tan caro el fuego? Me refiero que solo sale uno ¿Tan bueno será en comparación? Diría que si vamos a tener Cosas eléctricas Esto encaja a lo que más Así que venga Lo tomaremos Me gustaría ver Descripciones de ellas Aquí igual que en otras interfaces Pero no lo muestran Vale Hemos subido claro Dos niveles Así que ahora A su vez Podemos también Elegir Otro para el ataque especial Al causar daño Con hechizo personal Creas cinco chispas También generas Periódicamente Una espada de hielo Uuuu Pasa que Lo de un segundo No queda tan claro Porque esto es un impacto único Entonces Periódicamente Es un poco más raro Pero bueno Imagino que es uno Y ya está ¿No? Y electrificación Imagino que las chispas Pueden electrificar Pero bueno Esto supongo que es asegurado Que va a ser electrificar ¿Puedo mirar Cositas por aquí? Sí Pero no te dicen Lo que es electrificación Creo que en el menú de pausa Quizá podríamos ver Más información Como un glosario Creo que sí Hay dudas Hay dudas al respecto ¿Puedo pausar desde aquí? No No se puede En ese caso Yo ya creo que las chispas Encajaría bastante Por ser más numerosas Así que hagámoslo A ver Sí Tenemos un glosario También me dio De año Curiosamente Un poco caótico A la hora de buscar Porque tienes que andar Bajando Pero Entonces Electrificación Cada acumulación Es un 10% De pelea De crear una chispa Cada vez que cites Un ataque básico Vale Y la chispa es Rebota en enemigo Cuatro veces Causándoles daño No ataca al mismo enemigo Dos veces seguidas Eso está peor Eso está peor Porque no serviría Para voces entonces No podía saberlo Pero Hubiera estado bien Igualmente La electrificación Tampoco hubiera servido De tanto Ah bueno Es cada vez que Ataques con un ataque básico Lo de crear una chispa Bueno Sigue siendo más daño Obviamente Pero mejor si es Para el mismo objetivo Y en este caso No se aplica así Bueno De todo como digo Se aprende Ahora vamos a cometer 50.000 errores Por la falta de De experiencia Y contexto Si que sabemos ahora Que las estrellitas También son monedas Así que vamos a tomar más Porque ya ves Tenemos unas cuantas aún Así que Me lo puedo permitir Supongo De momento Desde luego No tiene mala pinta Todo lo que sea Stackear cosas Obviamente Será bienvenido Eres elemento ambiental No sé Eso quiere decir que No te puedo destruir Ahora mismo Por lo menos Se lanza Efecto de mortero O algo así Vale Tú lanzas proyectiles Y tengo para curarme O para reponer Ahora puede estar ahí Esperándonos Con esto Estamos llamando su atención A esa criatura No le puedo golpear Igual giro que es otra Una amenaza ambiental Nada más Pero Está como reaccionando A mí Pero de momento No ha actuado Tiburón de arena Será ¿Tú qué haces? Parece como un portalito Ah Vale Tengo que embestir A través de Yogi Y me lanza Con efecto de fuego Lo cual mola No parece especialmente Importante Pero mola Vale Voy a gastarte así En el vacío Para hacer la rotación Y quedarnos con algo Que sea más práctico Sí, sí En el ataque especial Incluso Sabiendo que no va a afectar Tanto A los bosses Como enemigos básicos Se ha vuelto Intenso Altar de piedras O plumas de pavo Supongo que es el momento De saber que son Las plumas de pavo Tenemos ya Es para ello Aumenta el nivel De hechizos Dos puntos Bien Se puede convertir En cuarto también Pero puedo elegir Uno y uno Igualmente supongo Que te lo daré a ti Pero Pero me gustaría En parte repartir En algunos casos Quizá no para Ahora inmediatamente Es directo y tal cual Ok Aún así lo quería Para ti Pero Pero está bien Vale Pues tenemos ahora Mejor omnisencia Con lo cual Mejor aún para Llegar impactos intensos Aura Gambitos Sí que hay algunos gambitos Pero acabo de gastar llaves Y son bastante flexibles A nivel de estrellas ¿Tú cuántas tienes? Dos Venga Un gambito A ver si conseguimos Alguno Eléctrico Que sea efectivo Que estaría bastante bien Madre mía Como se forma ahí Con las chispas Ahora un caos tremendo Para bien obviamente Pero Caos 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 Eso sí Aquí directamente Tenemos otro Imagino que es lo más aleatorio Que no sabes cuándo vas a encontrar Las llaves Cuando vas a poder Enclearlas me refiero Como te van a ofrecer la opción Así que por ello Es mejor llevar todas las posibles Entiendo Pero Obviamente con frecuencia Hay que elegir Qué tipo de recompensa Vas a ir a buscar Y a veces Pues te va a servir De ese modo A veces no No sé Bueno sí Técnicamente tenemos Frens de inmunidad Podría pasar a través de ello Bueno así Supongo que mejor No liarla mucho En mal momento Y luego que te haga falta El propio efecto Vale Te marca cuándo va a lanzarlo Perfecto Que susto más da Pensaba que me habían pegado Con la animación De subir de nivel Uno de plasma A ver Deja que chequeo Qué es el plasma A su vez Que hay muchos términos diferentes Disparo un rayo de energía Contra un enemigo Al impactar Podría causar electrificación Sí Sí que encaja Más efectos de fuego De esa forma O al lanzar un hechizo 20% De causar efecto Del escudo de fuego También estaría bien Pero Mejor si reforzamos O sea no es necesario Pues pon lo que tú quieras Pero Pero sí que tiene sentido Que probemos a ver Con 4 Sí Ahí es cuando llega A 50% Nice Estamos cumpliendo Por ejemplo Objetivos por cierto Del carpincho humanoide Hablado antes de entrenarnos Igual lo que va a hacer es Proponernos objetivos ¿No? Como logros en cierta forma No sé si nos va a premiar por ello Pero De momento están siguiendo Y pasitos en cada objetivo Uno de tres por ejemplo Así que lo tendremos en cuenta Cuidadito Hostia Hablando así mal y pronto Digo Cuidadito que va a haber cosas nuevas Sí que hay cosas nuevas Pero aparte Intensísimas Por lo que veo En este momento Vale El rayo mola El problema es que Algunos de los efectos De nuestro personaje Se parecen demasiado A ataques enemigos Como para saber En algunos momentos Si lo estoy causando yo o no Así que hasta que me acostumbre Es como Voy a esquivar ese rayo ¿No? Pero bueno Supongo que te acostumbrarás Pero sí que ese rayo Se parece bastante a los míos Gruta de Cetus Gambito sí o sí Ok En la zona previa También había un lugar Que era asegurado ¿Quién es que toda esta Revolución Compañero acuático Visita a Cetus No molestar a la bestia dormida Una criatura gigante Con un caparazón Dos ojitos Me parecen ojitos de tortuga No son un poco pequeños Me hace pensar más En ojos de De cangrejo Que los va a asomar ahí Como en los Tipos de protuberancias Que tienen los ojitos de cangrejo Seleccionar categoría Poder envenenado Vale Me está mostrando Todo lo que es la rama De veneno Todos los diferentes elementos De esa categoría Que es curioso Que el meteorito Sea considerado veneno Tempestad estelar O radiación universal Que es lo de Causar más daño O que causen menos Los enemigos Y decisión nebulosa Que entiendo que será aleatorio A ver Se puede chequear eso Pero Supongo que será aleatorio Entre cualquier cosa Ahí está Acumula un efecto al azar Bueno, no es que te diga mucho, ¿no? Sí, pero Quiero decir que no creo que sea Elige uno de los tres Porque para eso eliges tú, ¿no? Igual es que te puede tocar Otra categoría Que no esté aquí presente Realmente somos de momento Más eléctricos, entiendo Eso sí, se va a despertar Vamos a tener que luchar Vale, no espero una ballena Con caparazón Pero Claramente es una ballena Heroico Gambit Ah, también Los Gambit también pueden tener Diferentes calidades Interesante Interesante, interesante Y tenemos para Desbloquear un huequito Al lanzar un hechizo Creas dos plasmas Claro, la cosa es que Imagino que ahora Sobreescribiría Pero sí Querríamos poner ese Igual hasta por encima De lo del 20% Por allá de relámpago Lo que pasa es que Si se lo doy a la otra habilidad Que está vacía Ahora mismo La danza de las dagas Tampoco estaría mal O incluso A la esquiva mortal Y encajaría mejor Pero yo creo que sí Que es lo que vamos a tomar O me voy a llevar todo De momento La cuestión es Si hiciera así Imagino que no recupero De vuelta un Gambito Me intriga bastante De todas formas Igual debería Aprenderlo Me voy a jugar Equiparlo aquí Sí Entiendo que voy a perder El otro Pero Sí, efectivamente Aún así Ya que este es nuestro Hechizo de estrella Querríamos reforzarlo Pero sí que me puedo quedar Todo Estupendo Y Esquiva mortal Está bien Pero yo creo que Las dagas Las puedo reforzar más En un caso hipotético Porque van a golpear Así dando vueltas Mientras que A ver Tú eres con cada impacto Sí En ese caso Tiene más sentido Que te lo aplique a ti Porque van a causar Múltiples impactos Es la cuestión Aún así Ponerle más cosas A la esquiva mortal Sería agradable Porque obviamente Lo que sea evasión Y por lo tanto Inmulidad puede ser muy práctico Pero bueno Más daño También elimina la amenaza Antes Ok, no sé por qué Lo de no molestar a la bestia Pensaba que si iban falle Tendríamos que luchar Pero no Es gratis No hay problema El vacío Desplocador de espacio Y gambit O sea, la exploración Y cuarcito Vacío Te pone que es una batalla Suena preocupante La verdad Y luego tenemos Dos cuarcitos Voy a tomar cuarzo Me intriga bastante El vacío Y quería ir en parte Pero La cosa va bastante decente Y tampoco quería Torcerla de forma innecesaria Porque ahora mismo Tenemos que intentar conseguir Todo lo posible Para que en la siguiente partida Comencemos con mejores condiciones Veces que se han usado El hechizo personal Vale Habrá un umbral de X veces Que ahora mismo No nos muestran Cuántas han sido Porque obviamente Lo hemos empleado Bastantes además Pero No sabemos cuántas son En total A ver Vale, iba a probarlo Pero no Un poco tarde Tengo cinco llaves Podría subir Otros dos niveles A esto Vamos a probar Yo creo que sí ¿No? No veo limitación Para ello Por cierto Tres nivel Ah Vale, sí Nivel 1 Nivel 4 es el máximo Porque ya teníamos nivel 3 Y hemos gastado 2 También puede ser Cada vez cueste más Bueno, de momento Tiene buena pinta Por lo menos Lo veremos en acción Ahora Sí, es bastante agradable Se conoce que Se conoce que funciona bien ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido Tan tarde una De las copias Que es uno de los clones Vale, aura Lo de las auras Es lo que ahora mismo Me parece más limitante Porque Con frecuencia Te las ofrecen Pero tampoco A menos si quieras Sobreescribir una Le veo tanta flexibilidad Por ahora Claramente es porque Conseguimos más Pero Pero sí Me noto un poco más limitado En ese aspecto Desde luego Y es una pena Porque En parte sí que me gustaría Ver alternativas A lo que llevamos Ya que por ejemplo La del crítico Es un poco sosa Pero ahora que la hemos mejorado No está nada mal Y creo que además Si luego la podemos mejorar más Podría escalar muy bien A larga Que no sé Si siempre vamos a tener la opción Pero podría estar muy bien Por ello Uy, 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 uy ¿Qué es eso? A rayaco obviamente Ok Lo que pasa es que Este Antes no se ha hecho solo Atacar a los laterales No había percibido esa habilidad Pensaba por un momento Que era esto del suelo La mente ya anda acechando Y tengo una llave Solo No sé Te aumento una llave nada más A ver Vale, sí Es como una especie de Sí, tiburón de arena Básicamente No sé si tiburón En el sentido más literal De la palabra Pero una criatura Que nada por la arena Ah, tenía cero Vale Pensaba que tenía una Porque ha sido el símbolo Pero no Es el símbolo de la llave Como recurso Que a veces estaba vacío Esa es la idea Vale Mientras tenga la habilidad clave Claramente pegamos Y no solo los enemigos Inmediatamente al lado Sino un poquito alejados Incluso Así que bastante Sabroso el efecto Y esta vez Llevamos un montón De fragmentos No sé si luego Va a ser tan flexible La tienda Como nos gustaría Pero Pero fragmentos Llevamos un montón Eso como mínimo Vale Agilidad malado ¿O qué? Hemos sido un poquito Especial Lo que gano ahora mismo Es poco mana Me refiero que sí Hace falta golpear Cuerpo a cuerpo Obviamente Pero Requiere bastantes Impactos rellenar eso Así que Noto bastante limitación En ese aspecto Como mínimo A nivel de hacer Un combo efectivo Y obviamente Pues los combos Ahora mismo Si solo son pegando Cuerpo a cuerpo No son especialmente buenos Pero Pero todo cuenta Como es lo que Eso sí Si tengo la apertura Para hacer otro combo Sabrosongo Las cosas mueren rapidín Generalmente Habría que verlo En el jefe Por el tema De que las chispas No funcionan Igual nos han dicho Pero De momento tiene buena pinta La cosa Pinta bastante decente Tenemos 7 llaves 38 estrellas 6 llaves 6 llavecicas Sí Yo creo que sí Vamos a acumular Las pocas más Queremos de todo Obviamente Pero Por encontrar cierto equilibrio Otro que toco ahora mismo Son shurikens Alrededor Los llaman dagas Pero Pero shurikens De este tipo Eso que tenemos Ahora mismo Disponible Eso sí Este cuidadito Que Tiene bastante vida A decir Yo creo que he saltado Visualmente me refiero Pero igual todavía está disponible En mi hitbox Puede ser perfectamente No tengo todavía suficiente Así que Un poquito recargamos Y ahora sí Hacemos el especial Uno de estos por acá Para tener escudo de fuego También Esto Me curo con ese fragmentito Estupendo Otro nivel Claro El problema de los niveles Es que está genial Lo que ganamos cada vez Pero Hasta que no pasamos A la siguiente área Presuntamente No podemos emplearlo Está bonito el combo Pero me ha pillado un poquitín Porque parece que Solo al llegar una nueva zona Es cuando nos cobran los niveles Cuando nos aplica Vamos a decir Esperaba Eso sí Siendo una zona de llaves Que hubiera también Donde gastarlas Pero no Bueno Más llaves Supongo No sé cuánta inflación Habrá respecto A la tienda Y los costes actuales Pero Definitivamente Creo que va a venir bien Tener algunas más Digo porque Si no el cuarcito Obviamente también viene bien Pero Algunas llavecitas Para tener Nos han dicho Justo ahí en el glosario Enemigos de Elite No había visto ninguno Ahí tenemos uno Aparentemente Así que cuidadito con ello Que tiene cosas adicionales Parece ser Sí Tiene un rayaco Que al principio No podía identificar bien Cuando iba a salir Pero Ahora veo como su animación Curiosamente Es en otro marcan en rojo Otras cosas sí Pero eso no Hemos rescatado un Yali Ni lo he visto sinceramente Supongo que estaba en el interior Del Elite o algo así Puede ser ¿no? Puede ser que fuera caso Vale Rotación Listo Nos curamos con el fragmentito Perfecto Más llaves Oye Algún lugar de gastar las llaves ¿no? Que antes estaban por todos lados 50.000 No tenías donde gastarlas Yo ahora no hay ninguno Las cerraduras Me refiero Que aparecen en cualquier área Qué mal ¿no? Espero Aunque sea encontrar una Ok No creo que me la haya dejado Porque a veces He estado en poca de semana Pero Por aquí ¿no? No hay ningún sitio Donde subir Sin a por el estilo Pues nada 19 ya ves Y ningún lugar Donde gastarla Vayamos a visitar la Andrómeda A ver qué me sirve Qué combinado Un descansito Venga ¿Por qué? Ok Quiero sufrir el silencio Vale Antes de tomar el silencio Por aquí Chequeemos un poquito la zona Ah Uso restantes No es en ese lugar Sino en total En la aventura Qué curioso Que solo tengas dos ¿no? De tal forma Pero Sí Vamos a hacerlo Cuatro misiles Cada seis segundos Y los críticos Hacen más daño Y más Por el crítico de base Debería ser Un 75% Más de daño Con los críticos Entonces Porque por efectos 50 Así que Buenos buenos críticos Ah Tú eres diferente A nivel de apariencia Al de antes No creo que sí No sé si se afecta A un modo Es simplemente para ambientar Vale Eso sí Tenemos literalmente aquí La esquiva mortal Como la que tenemos Solo que en versión superior Ni siquiera Desentonaría Porque Puedo tener así dos Y ya incluye Efecto eléctrico Así que ni tan mal Lanza una gigantesca Bola de fuego Hacia adelante El fin del mundo Nivel 4 Con un montón de daño A ver La preview Vale Sí Bastante directo Si aciertas con ello Obviamente va a ser efectivo Eso sí Cuesta dos de mana Invoca un tornado Que lanza cortes Al reloj del personaje Vale Sí creo que no me he visto antes Sí que hay inflación Si me lo imaginaba Pero bastante además Esto tiene sentido Porque son de más alto nivel Pero Esto antes costaba 100 Ahora 150 El desbloqueo correspondiente Al lanzar un hechizo Provocar 3 de precisión 3 críticos asegurados La madre del cordero La madre del corderico El problema es que es neutral Pero 3 críticos asegurados No sé Uf 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 Ay 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 Voy a tener que ponérselo a algo Aunque no sea correcto A nivel de combinación Si se lo pudiera quitar después Se lo ponía a las hojas Y luego se lo pongo otra cosa más adelante No hay nada por aquí adicional ¿No? No Digo por si acaso hubiera algo de repente Cada dos zonas Aparece otro mercader ¿No? Pero no Ok pues está complicadica la cosa Pero por cosas interesantillas Entonces eso si eres neutral Pero estos dos de coste No me interesa tanto Así que Aunque la bola de fuego Tiene buena pinta Creo que tiene sentido Que te compre a ti Y que sustituyamos directamente esto Porque se ha quedado un poco pocho A nivel de daño No hace demasiado Y esto ya incluye El mismo coste Así que debería estar bien Déjame que lo Converto en quarch Listo Y ahora como decíamos Viene la cuestión Yo creo que sí Que tengo que hacerlo La cosa es ¿A quién se lo voy a colocar? Cualquiera que sí que vaya a mantener Entonces imagino que Aunque no encaje tanto Te lo podría poner a ti Yo creo que sí Vale Pero ahora a su vez Debería intentar ordenar Y eso quiere decir Que comenzamos Con la esquiva mortal Nueva Que incluye los tres críticos Y luego Hacemos los combos de Omniscencia Más mis impactos directos Y eso debería estar sabroso Vale 240 Puedo poner efecto eléctrico Algunos que tenemos El problema es que Daría ponerse La propia esquiva mortal Pero también tenemos Lanza de las dagas Es un poco Me igualmente Me está planteando Si en su lugar Desbloquear un huequito Para más gambitos Pero no sé si voy a morir Actosidio en el boss Así que tampoco tiene sentido Pensar demasiado en el futuro Creo que sí que voy a hacerlo Más sería Si quisiéramos gastar En su lugar En un restock Pero yo creo que así Reforzamos un poquito Las dagas Y aún así Me llega a todas formas Para Para desbloquear La tempestad Por número de impactos Que parece causar También encajaría con Los que son de Aplicas este efecto Al golpear Tú ya tienes todo Sí que a ti Te podrá ver un huequito más Danza de las dagas Yo creo que la esquiva mortal Con lo de los Precisiones Para así compensar Que de momento Uy eso sí no me gusta Nada que el botón De cancelar Sea a misma curación Menos mal que tengo La vida toda Porque si no hubiera Más gasté la curación Accidentalmente Es algo que Supongo que sin evitar Algún botón Tienes que tenerlo Pero Incómodo Con quién voy a pelear Si no hay nadie No sé si es que luego Aparecen más gente Pero De momento Literalmente no hay nadie Vale Velocidad de ataque No tenemos adicional Y obviamente También encajaría Pero un 5% más Un 5% menos No hace tanta diferencia Creo que ahora Como que los críticos Vayan a hacer más daño Todo en general Me puedo ofrecer Versión De todo en uno Por el mismo precio Adelante 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 Amiga Muy rico Muy sabroso Y ahora Más crítico Y Más crítico Más daño Con los 3 críticos Asegurados Aunque no es Nada estable Es uno De los hechizos De los 4 En la rotación Creo que tampoco Tengo que maximizar Tanto el crítico Y si que más El daño En general Pero bueno Ambas cosas Tienen sentido Pero sin más daño Eso si No me ofreces Nada más de vida Porque así También haríamos Que la curación Sea más efectiva Pero no No me he ofrecido Ahora mismo Me curan 130 Literalmente la mitad Obviamente es un 50% O sea no hay duda Ahí pero Pero bueno Y No me dejan aquí Cargar el maná ¿No? No tengo un muñeco Entrenamiento Nada por el estilo Lo digo porque Estaría bien Porque ahora mismo Solo llevo una habilidad Que no me sirve Tanto de forma inmediata Y Tengo que golpear Cuerpo a cuerpo A un jefe desconocido Antes hemos tenido La apertura correspondiente Aunque no ha funcionado Pero Era buena la idea Pero Aquí veo que no Esta puerta Es misteriosa Aquí tenemos Constelaciones Y no se me escapa Que le estamos entregando Estrellas como pago Y que es Andrómeda Que tiene suburbia También constelación y demás Pero No No parece que pueda Golpear nada por aquí Tipo muñeco Entrenamiento Estaría bien La verdad Pero no Ok Vamos a ir un poquito En ese caso Desprovistos de opciones Pero bueno A ver que onda Concentración Maniobras evasivas De amigo posible Lo que surja Se ve fuerte A este Ok Vale toquito Solo para decir Cargabilidad pero Uy Que rango tiene Madre mía Mucho rango Y yo Tengo muy poco mana Vale Como viste antes La apertura De como funciona Uy 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 Eso es nuevo Obviamente tiene un montón De cosas nuevas Pero Quiero decir que Precisamente complicado De identificar Lo que iba a ocurrir Vale eso si El combito Que antes no te lo he hecho Porque quería ser precavido Y ahora me tocan Surikens a continuación Puedes girar ahí Como una peoncita Por lo que veo Vale ahora si Apertura más combo Te pegamos un poquito Por detrás Aprovechando el fueguito Vale no se que va a pasar Ahora pero Ah que añades a la rotación Ok es bueno saberlo Fueguito has dejado por ahí Que no puedo pisar Presuntamente Curación por si acaso No tengo mana Por desgracia A ver si que tenemos Un combito chiquito No quito 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 Envestida Me quedo fuera Ah tiene más rango El que te marcan Cago en Comprensible pero No no quito 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 No tengo espacio Para aterrizar Por desgracia Se ha quedado nada Le iba a hacer justo Envestida Ah podía perfectamente Pero Demasiadas cosas Que no son intuitivas Ya en el otro pasaba Pero en este especialmente Te marcan la trayectoria Pero no ves el rango De acción De el corte que hace Rebotando los diferentes puntos Las piedras Para nada se entiende Lo que va a ocurrir Hasta que no lo ves en acción Y como tienes que gastar La maniobra evasiva Pues ya estás vulnerable A la siguiente Pero estaba A una pulsación de gatillo En cuanto estuviera La disponibilidad De matarle El mana ha sido Lo que más me ha limitado Con diferencia Si hubiera tenido Un par de barritas más O más recuperación Estaba Vamos Hecho a más No poder Qué pena Qué penita A las puerticas Nos hemos quedado Aún así Ni tan mal Hemos desbloqueado Algunos recursos Claramente Pero Pero ha estado Pero ha estado ahí En la puntica A puntito A puntito Pero bueno Ya sabes Cómo se comporta Obviamente Aunque a la vez Pueden salir otros Nada me he quedado ahí A un toque Nada más le quedaba Vale Como he dicho Hay un sistema Y por eso fue la partida Muy muy intenso De momento tampoco puedo decir Que ninguno de los enemigos Que hemos encontrado en el camino Se haya sentido Como que era Un muro de esponja de daño O lo que fuera Es más Como decía Ha estado tan cerca Que de su hora Podríamos vencerle Luego no sé Si en la siguiente área De repente notaría esa diferencia Pero sí En teoría Las mejoras que podemos hacer Van a ser bastante intensas Y vemos que es una moneda Que ni siquiera se ve Durante la aventura Hasta ahora Vale Madre mía Un montonazo de cosas Aumenta las opciones Disponibles de hechizos En la sala inicial Y en las ruinas telúricas A un hechizo por categoría Vale Pero no Directamente más maná Aumenta el maná máximo Obviamente muy necesario Como digo Hubiera sido una diferencia gigante Y también más aura O sea más súper barato Más vida obviamente Siempre es práctico Pero Pero es mucha diferencia Y vemos que efectivamente Lo que se veía Había hueco como para 5 En la interfaz Y esas puedes desbloquear Así que ya con lo que hemos reunido Podría llevar 2 auras más Que es una burla de diferencia Pero también como la curación Es relativa a la vida Pues obviamente Tener mucha más vida Afecta muchísimo Muchísimo 5 mejoras de vida Directamente Y luego voy a entender Que lo que está ahí A la derecha del todo También te lo podrán ofrecer Y por lo tanto será Que durante la propia partida Nos podrán ofrecer Incrementos de maná Y no me lo han ofrecido Simplemente Supongo que sí Que habrá tenido Muy mala suerte O son incrementos O son más recuperación Pero yo no que no pone porcentaje Que pone un punto plano En este caso 0 Pero me refiero No pone Al lado del símbolo correspondiente Entenderé que sí Que puedes conseguir Aumentos de maná Y simplemente no he conseguido ninguno Que cuando hemos llegado Yo creo que sí que hubiera Muerto muy incontramiento antes De todas formas Para que puedas iniciar con combo Porque sí que el golpear cuerpo Está bien obviamente Pero si no sabes Lo que hace la criatura El objetivo Es demasiado Arriesgado en muchos casos Hasta que aprendas un poco Ok Eso es todo Lo que vas a decir Lo digo porque te han marcado Con exclamación Como ¡Guau! Especial Vale Ya solo como digo Lo de las auras Me parece una diferencia tremenda Porque sí que ha sido Un poquito incómodo Lo a menudo que nos ofrecían Camino con aura Para elegir Pero ya teníamos Un par días de centillas Así que no parecía Tan deseable Ahora en cambio Lo será Aunque bueno Aplica un punto Y no me han dado el espacio Ahora que lo pienso Imagino que cuando comiences El siguiente viaje Será Interesante Y sí que sería tu símbolo Cuando completamos objetivos Pero no veo que pueda Consultártelos Para nada en concreto Abrir Llegada de personajes Finales de personajes No puede ser final Por si acaso Habéis oído de spoiler Pero literalmente Esto está disponible Supongo siempre ¿No? Buah Qué buen ending Ya decía Ya digo No tiene sentido Que te mostre un ending Igual es final De cuando mueres O algo así Aquí sí que tenemos La presentación Efectivamente los zodiacos Finales de los mismos Ok De acuerdo Veo que no mucho Pero no dejas hablar contigo Tan pleased de verme No estás entonces Si no quieres que charlemos un poquito Este sí Eso he hecho amigo Pero tiene tiempo De reutilización Aunque no sea tan elevado ¿Qué es el Pantheon? ¿Es para enfrentarte a Los enemigos? Ah no Igual es porque el juego Fue creado mediante Kickstarter Puede ser ¿No? Probablemente Puede ser algo así Lo típico de si Pagas lo suficiente Apoyándolo de esta forma Te ponemos en el Pantheon Pensar que sería más Para enfrentarte a bosses Para practicarlo O lo que sea Y esto está ahí poniendo Un cartelito Que asumo que algo Aparecerá en el futuro Hay muchos elementos Que son súper llamativos Como esto Pero de momento No tienen función Imagino que irás Desbloqueando Bueno están bien Pero solo hemos visto Uno de calidad superior Quiero ver si Más poderosos Ese es tu aporte amigo ¿Ese es tu aporte? Pensad que me vas a decir Puedes desbloquear Más gámbitos Comenzar con algún avanzado Vale está Lo que pasa es Si te tiras fuera del espacio Eso pasa Que te salva Y te dan un logrito De objetivo también No, no quiero volar Solamente quería revisar todo Lo que teníamos Por ahí pendiente Y veo que eso era todo En principio Vale pues No he visto Aumento en la interfaz Que me muestren Lo de los objetivos ¿No? De misión Como hemos hecho por ejemplo De mata no sé cuántos enemigos Sin recibir impacto O utiliza esta habilidad En su máximo nivel O cosas como esa Así que igual Más adelante nos dejaban consultar Es muy raro que no sea Como decimos Donde el carpincho Decirle Oye muéstrame Pero bueno Imagino que también irás Desblocándolo gradualmente Por ahora eso sí Yo creo que con esto ya más o menos Hemos podido ver bastante bien En qué consiste el juego Y la verdad es que así de primera Es la impresión inicial Que me he llevado sobre él Sin duda ha sido positiva Pero solamente me ha gustado Y me ha divertido Lo que hemos podido ver Durante esta primera partida En primer lugar En primer lugar Su espectro gráfico Personalmente me gusta bastante Sí que diría que Durante la propia partida Lo que sea en el entorno de combate Y lo que sería el terreno como tal La estética dentro del Pixel A Puede ser un tanto minimalista Pero es comprensible que sea así Para que sea también Bastante legible visualmente Y sobre todo Para que las animaciones Sean más fáciles de llevar a cabo A cambio después En retratos de personajes Mucho más detallada Y más compleja La estética empleada En esos sprites Si quedan muy bien Y luego también incluso Tenemos alguna imagen A veces como esta pantalla De presentación O lugares diferentes Que son más estilo ilustración Que también tienen Bastante encanto propio Sí que a nivel de elegibilidad Diría que generalmente Se sabe más o menos Lo que ocurre en pantalla Pero ha habido algunos casos Donde acumulamos tantos efectos Que igual puede ser Un poquito más complicado de ver No digo como un jugador Que tengas la capacidad o no Que eso ya depende de La habilidad O digamos que las capacidades De cada uno Sino literalmente Que queda algo oculto Por el resto de efectos visualmente Imagino que puede llegar a ocurrir No ha ocurrido mucho En esta partida Pero a base de acumular Creo que el potencial Podría estar ahí Sí que la misma forma De lo que los enemigos Te marquen a veces El ataque que van a realizar Está bien Pero a la vez Como que tampoco es muy preciso Como ya hemos dicho Por ejemplo En el jefe este especialmente En Leo Ha ocurrido que te marca Más o menos la trayectoria A seguir Pero aún así No representa necesariamente Cuál es el espacio Que va a ocupar En qué espacio Te puede hacer En este caso daño Etcétera No porque tenga que hacerlo Pero sí que a veces Que te ofrezcan cierta información Y no sea completa Puede hacer precisamente Que cometas más el error Hasta que aprendas Cómo funciona Pero bueno Es algo que A base de prueba y error Ideas aprendiendo Y cabe haciéndolo mejor Como precisamente Hemos obtenido Un montón de conocimiento En la partida Que hemos jugado La banda sonora Y el aspecto de sonora En general Acompaña correctamente Sí que lo que sería La propia banda Es bastante agradable Sin que tampoco Fuera de contexto Fueras a recordarla Con especial cariño Fuera especialmente memorable A destacar eso Sí por ejemplo La melodía que sonaba En el entorno Del bar de Andrómeda Era muy acorde Al lugar que estábamos citando Relajante Inmersible y demás Con lo cual es buena Pero sí como decimos Igual no tan destacada De forma general Aunque sí que a cambio Las actuaciones de voz Están muy cuidadas Y representan muy bien Las personas que nos encontramos Con lo cual Sí que se hace bastante inmersivo Como creador de contenido Hay que admitir Que a veces es un poco incómodo Tener que darte en silencio Y no sabes cuándo van a hablar Pero desde luego Si lo juegas por tu cuenta Sí creo que queda muy bien Ese aspecto desde luego Por último Pasando a sus mecánicas De momento Lo que hemos podido ver Sí que es relativamente formulaico En la base De las mecánicas de combate Hay muchísimos juegos De plataformas y acción Con ligeros elementos de roguelake Que siguen este sistema de combate Y sí que iría En lo negativo Que personalmente no me convence del todo Por ahora por lo menos Lo es la rotación de hechizos Es algo que le da cierta identidad propia Pero sí que con frecuencia Sientes que no tienes Tanto control sobre la situación Y más porque No es que tú no tengas la capacidad De recordar cuáles tienes O cómo van a salir Sino que Tener que desviar la vista Para ver cuál está disponible En algún caso Porque a veces Ha quedado a medias el combo Pero no tienes suficiente mano Y demás Sí que te despista demasiado A nivel de interfaz Está muy lejos Muy abajo a la izquierda Como para verlo Y como además El tipo de apariencia Que le dan a cada hechizo Es muy estilizado Para que todo encaje En la estética general Del personaje por ejemplo Pero a cambio No identificas tan bien Cuál es cada uno Hasta que no juegues muchísimo Pues sí que a veces No va a ser tan satisfactorio Como lo que va a realizar A menos que tengas todo Como muy planteado de antemano Muy preparadísimo O ya tengas mucha experiencia de juego Si pudieras separar Los cuatro hechizos posibles Al margen de las demás habilidades En diferentes teclas Que obviamente En mando no se podría cómodamente Pero bueno Imaginemos que es una interacción De gatillo más botón frontal ¿No? Por decirte algo Ahí como sí que tendrías Mucho más control De cuándo hacer cada uno Sentirías que es más Sensación de recompensa O de satisfacción Cuando logras colar algo Y a la vez Como más control de la situación Aún así como decimos Algo que es Algo que lo identifica O lo diferencia Pero sí que es un caso De ese elemento en concreto Que de momento al menos Igual algo te acostumbras No me fascina El cómo funciona A cambio eso sí Lo que es el propio combate Sí que es satisfactorio Lo que serían Las habilidades de personaje Bastante diversas Los modificadores Tienes un montón De monedas diferentes Para gastar De forma más o menos flexible No sé cuántas combinaciones De habilidades Serán realmente pillables De forma realista Para salir con éxito En muchas situaciones Pero de momento Sí que puedes enfocarlo Con diferentes elementos Los gambitos Las mejoras de habilidades Y con ello pues tienes Como un montón de opciones Siempre parece ser También ahora elegir caminos Casi siempre unos cuantos Para elegir Así que eso también Se siente bien Y luego como decíamos El progreso intenso Fuera de partida Las mejoras permanentes Siempre es un arma Delefilo Porque en algunos juegos Puede ocurrir que Aunque lo hagas todo Decentemente Que obviamente no ha sido El caso Porque tenemos mucho Que aprender Así que ha habido Tropecientos errores Y de eso se trata De aprender A base de prueba y error Pero imaginemos Que en un caso Ya has jugado un poco Y sabes hacerlo bastante Bien conceptualmente Sí que puede llegar a ocurrir Que como no hayas Hecho tantos intentos No hayas conseguido Tantas monedas de desbloqueo Y sientas que has alcanzado Un muro Que los enemigos Por ejemplo Tienen un efecto De esponja de daño Mucha vida Para el daño que les haces Y puede ser algo Que pueda ser frustrante Porque siempre es interesante En este subgénero Que el jugador sienta Que lo más importante Es lo que ha aprendido Y cómo lo está empleando Si sientes que te falta Por ejemplo Daño de forma pasiva O como decíamos Más mana O cualquier cosa Desbloqueable Puede ser un poco Incomo en ocasiones De momento no lo he sentido Para nada Desde luego Lo que ha aparecido En nuestro camino Todo parecía Bastante fácil de eliminar Con las condiciones Que teníamos en cada momento Y más si supiéramos Jugar mejor Y pudiéramos elegir Mejor así Cómo combinar Diferentes mejoras Pero de momento Se ha sentido bastante bien Así que eso no quita Que los desbloqueos Fuera de partida Han sido increíblemente intensos En la siguiente Comenzaríamos con Un tercio más de vida Mínimo No sé si incluso más Así como también Directamente más mana Más espacios para aura Con lo cual Un montón de mejoras Que son clave Para comenzar Con mucho más Puede en mejores condiciones Y sí que es algo Que supongo Que en cuanto avances Un poquito Vas a tener un montón De ideas disponibles Y la cosa se estabiliza Pero como digo Puede ser un amador de fila Para algunos jugadores igual Les gusta más Que no haya tanta intensidad En ese aspecto Y de que dependan Más tus habilidades Y a cambio También para otros quizá Sea algo súper deseable Que al menos Aunque pierdas la partida Como al principio Va a ocurrir inevitablemente Sientas que has conseguido Una mejora para la siguiente Y por lo tanto Es un progreso Importante que has causado Incluso aunque te hayas Que ir a mitad de camino A nivel de cómo se comportan Los enemigos Los básicos son Con comportamientos diversos Sí que algunos Como he dicho Te marcan en ataque Otros en cambio Uno si es un proyectil Sí que se siente un poco Que regula a veces Porque te acostumbras A que te lo marquen Y luego de repente Alguno no lo hace Y como decíamos Aunque la elegibilidad Es bastante buena A veces un poco de caos Que también te acostumbras A ello Pero por ahora En lo que hemos podido ver La sensación ha sido Bastante buena Y me ha divertido sin duda Y sí que me quedo con dudas De cómo se aplicarán Algunas cosas Como por ejemplo Lo de la constelación Que hayas elegido ¿Cuál es tu signo de zodiaco? Si te va a ayudar Si va a ser un enfrentamiento Más difícil Si depende de tu relación Con los que sean De ese mismo elemento Como en el caso de Scorpio Pues igual Los de agua o lo que fuera Pero sí que es algo Bastante intrigante La narrativa también Por comentarlo un poco De momento ha sido Como muy típica de fantasía Aunque el concepto inicial De cómo eligen a zodiaco Es intrigante No sé si después Va a ser como tan interesante Como uno pensaría El que no sea lineal Y va a ser descubriendo Cosas trocito a trocito En base a quien te encuentres Siempre llama la atención Y te da la sensación De que puedes descubrirlo De una forma diferente A otro jugador Al fin y al cabo Pero sí que eso Luego igual va a ser Como lo más típico De momento Lo que me hace En este caso Lo que me inspira Es que efectivamente Los que están ahí presentes No quieren luchar contra ti Por iniciativa propia Porque están obligados a ello Y que todos están intentando Que quien avance Por esos enfrentamientos El personaje que sea Que venza al amo Todos tienen el mismo objetivo Da la sensación Puede ser que me equivoque Pero sí que me hace un caso como ese Entonces no creo que sea Lo más sorprendente del mundo Pero como mínimo El cómo te lo presentan Sí que es ligeramente intrigante Entonces forma un poco resumida Combate divertido Bastante dinámico No sé cuán flexible A medida que avances la partida En lo que podría funcionar Mejor o peor Y por lo tanto Lo que podría ser el meta O lo que podría ser Verdaderamente funcional Bastante encanto A nivel de algunos elementos De presentación Pero especialmente Sobre todo Bastante flexibilidad En cómo podemos emplear Diferentes tipos de monedas O por esa misma partida De la misma forma Lo que lo diferencia más Tampoco es como tan Importante ahora en escala Así que en algunos aspectos Es un poco formulaico Pero sí cuando haces Un combo elegante Sin duda es muy satisfactorio Y también con alguna Cosilla intrigante Como el tema de las constelaciones Con ello como siempre Quiero agradeceros por supuesto Si habéis visto este nuevo vídeo También espero que os haya gustado Y por lo más Si queréis Si os apetece Nos podríamos ver a su vez En el siguiente Con lo cual Hasta el mismo ¡Suscríbete al canal!